A sus 92 años don Andrés dice estar satisfecho, ya que su edad no fue ningún impedimento para poder aprender a leer y escribir. Llegaron a la casa a solicitarme, le dije podía y quería aprender, pero le dije que podía un poquito, pero va a aprender más, me dijeron, está bueno. Él ha sido uno de los beneficiados de la enseñanza que se impartió en los distintos caceríos de Santa Ana, donde las labores de alfabetización se intensificaron con la ayuda de 6.629 voluntarios, quienes desarrollaron la metodología del Programa Nacional de Alfabetización. El municipio de San Sebastián Salitrillo se declaró libre de analfabetización. Bueno, con mucha alegría hemos hecho una cantidad de obras en el municipio, obras en el área deportiva, en el área económica, en el área de infraestructura, pero quizás uno de los proyectos y de los logros más importantes en nuestra era y nuestro paso aquí por el municipio es el hecho de declarar este día San Sebastián libre de analfabetismo. Este pues es parte de las metas trazadas para este año de nuestra planificación, la declaratoria de este municipio, con este son dos municipios ya declarados libres de analfabetismo, como igual hemos declarado la zona del Trifinio libre de analfabetismo en Metapan. Con esa declaratoria ya son 21 los municipios del país que el Ministerio de Educación ha intervenido con el Programa Nacional de Alfabetización llamado Educando para la Vida. Son proyectos, son obras que no se ven en concreto, no se ven en pavimento, no se ven en asfalto, pero que transforman vidas y este día hemos transformado la vida de más de 750 personas que hemos alfabetizado en el municipio. Este día estamos haciendo la declaratoria de este municipio, San Sebastián Salitrío, y con este pues sumamos ya 21 municipios y un territorio libre de analfabetismo a nivel nacional. Del 2008 a la fecha se ha logrado alfabetizar a 708 jóvenes y adultos, es decir, el 97.3% de la población. Con esta declaratoria ya son tres los municipios en el Departamento de Santa Ana Libre de Analfabetización. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.